TROPELADOS CON CINTURÓN SEXY O DESLAVADOS ¡Hija! ¡Vas a llegar tarde a la escuela! ¡Pero mamá! ¿Qué tal los jeans acordonados y la campesina verde? A fin de cuentas, todo está en verse bien ¡Adiós, amor! ¡Adiós! ¡No te ves bien! Lo primero que encontré... ¡Regresa a clases con JCPenney!